En la política argentina todo es una lucha de poder por saber quién estará en el comando del país desde aquí la casa rosada. La famosa grita entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri es un juego ególatra y personalista que nos mantiene ocupados en peleas por quién estará sentado aquí en lugar de discutir los temas fundamentales para que Argentina pueda mejorar. Sobre la pobreza en nuestro país se ubicó en un 42% de la población argentina, mientras que un 10,5% se encuentra en situación de indigencia. No solo eso, sino que dejamos también de percibir de qué manera los verdaderos cambios en el país tienen que ser hechos. Ellos en campaña te dicen esto. Que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa en Argentina, es acá, es ahora, vamos Argentina, vamos Argentina, es acá, es ahora. El único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Gracias, compañeros. Y después, cuando no sucede, pero ni de casualidad, lo que prometieron, ahí llega el momento de las excusas. Es que frente a tamaña debilidad política que teníamos, tamaña, inédita en la historia de la democracia argentina, en minoría en ambas cámaras, en minoría en empresariado, en los gremios, en las organizaciones sociales, en los gobernadores, en los intendentes, Pablo me está diciendo que no bajamos el gasto lo suficiente. El único gasto que nosotros podíamos bajar serán los subsidios a la energía. Lo demás necesitamos pasar por una ley del Congreso. Por supuesto que el cargo de presidente de la nación es el más importante del país. Pero, más allá de las excusas, es verdad que el presidente no tiene el poder de hacer cualquier cosa ni imponer los cambios que quiera. Eso pasa porque el verdadero poder para cambiar del país está aquí, en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional. La Constitución y las leyes de Argentina y de cualquier país en democracia se cambian acá, en el Congreso Nacional. Y eso sucede independientemente de la voluntad del presidente. Obviamente que el presidente puede y generalmente consigue influenciar mucho a través de su poder político. Pero, en definitiva, las decisiones se sancionan por mayoría de votos en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional. Acuérdense de la votación de la ley 125 en 2008. Néstor Kirchner aún estaba vivo. Cristina Fernández estaba en su primer mandato como presidenta de la nación. Y después de una lucha de poder muy fuerte contra el sector del campo argentino, impulsaron la famosa ley 125. Pero, independientemente de la voluntad de la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la aprobación de dicha ley se tenía que definir en el Congreso. Después de una división, debate y enfrentamiento fuertísimo en la sociedad y también adentro del Congreso, la ley fue aprobada en diputados, lo que se llama recibir media sanción, pero aún faltaba la aprobación final en el Senado Nacional, lo que sería la segunda sanción. Resultan 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. Con un equilibrio impresionante, la votación en el Senado terminó 36 a 36. Son 72 senadores en total. Y en los casos de empate, el vicepresidente de la nación, en ese momento era Julio Cobos, tiene que dar su voto final para desempatar. A los 36 votos que hoy, con hidalguía, con autonomía, con independencia, le han dicho al país que el poder tiene límites en la República Argentina. Se va a tener que sentar ahí y va a tener que votar, presidente. Y va a tener que definir. Julio Cobos votó en contra de la ley y fue así que, contra la voluntad de la presidenta, la ley no se aprobó y no se aplicó. Con lo cual, pueden ver que el presidente en ejercicio de un país no puede hacer lo que se le antoja. Y es por eso que son tan importantes los diputados y los senadores. La decisión, que la historia me juzga, pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en contra. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Recuerden también el caso de la ley sobre el aborto. Más allá de la opinión del presidente Mauricio Macri o del presidente Alberto Fernández, en 2018 el Congreso Nacional no aprobó la ley del aborto. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Sin embargo, dos años después, en 2020, con otros diputados, porque en las elecciones de 2019 cambiaron la mitad de los diputados y también cambiaron un tercio de los senadores, una nueva ley del aborto, bastante parecida con la anterior, ahora sí fue aprobada. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son para vos los temas más importantes de Argentina? Pobreza, impuestos, la deuda, inflación, trabajo, inseguridad, narcotráfico. Para cambiar todas estas cosas es necesario el Congreso Nacional. Por eso es tan importante que elijas muy bien quienes querés que sean diputados y senadores en tu país. Es fundamental que vos le des la misma importancia a diputados y a senadores que le das al Presidente de la Nación. Porque el país se cambia con leyes y las leyes se votan en el Congreso. Y bueno, si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, compartilo para que más gente lo pueda ver y suscríbete para no perderte más videos como este. Nos vemos la próxima.